bueno qué tal aquí estamos otra vez en el rock and roll cruzando la vía de algún tren en algún recóndito lugar en las inmediaciones de alguna ciudad en el planeta tierra y este es su reportero favorito el apaxi esperando qué gozéis y disfrutéis de este precioso 12 de enero del 2014 trayendo una vez más las noticias del día de hoy celebramos el bautismo del señor y a claro cantamos en la iglesia como siempre y eso me gusta un montón pueden ver las grabaciones si quieren ya pues esas son las noticias y aquí estamos en una intersección en una de tantas calles r porque en eeuu todas las calles son iguales todas totalmente todos todas las ciudades tienen que es muy la verdad eso vale la pena que las llamen así a todas lo mismo porque así siempre es fácil todas tienen la letra de los abecedarios y primera segunda tercera cuarta de la letra de los abecedarios y eso la verdad es muy interesante y hace las cosas muy fáciles y bueno eso es todo la transmisión cesa eso es todo la transmisión